¿Qué es un acróbata? Deciden, por su cuenta y riesgo, que no se suspende las actuaciones siguientes, que por razones de seguridad no podían hacerlo. Es decir, piensan que los espectadores que estaban en ese mismo momento en el festival ven caer a un acróbata desde una altura aproximada de 30-35 metros de altura. Todo el mundo prácticamente podía intuir el resultado de esa caída y sin embargo los organizadores del festival dicen que hay que seguir. Que por razones de seguridad. ¿Qué razones de seguridad? Que la gente se iba a poner altera por eso. Yo creo, señores responsables o irresponsables del festival Mascur, que no deben tomar ustedes a la gente por tonta. Que la gente no es bobita, no es gente de chupete. Ya creo que tienen una mínima capacidad de racicinio y el que no lo tenga pues tiene un serio problema. Y creo que todo el mundo hubiera entendido, y lo siento mucho si había que pagar los artistas invitados, pero es lo que hay. Yo creo que todo el mundo hubiera entendido que se hubiera cancelado, por lo menos esa noche el festival, el Mascur. Las actuaciones que quedaban, sobraban, señores. Pero nada. Para ustedes, razones de seguridad. Yo sé con las razones de seguridad, señores del Mascur. Las razones de seguridad son sus ingresos. ¿Qué pensaban? ¿Que la gente se iba a poner revolucionada en la taquilla a pedir el dinero de las entradas? Pues señores, yo creo que vale más, en este caso, la vida de una persona, que el hecho de que se suspenda o deje de suspenderse un festival. Y ustedes lo que tienen que haber hecho era suspenderlo. Pero nada, han decidido seguir todo por el espectáculo, ¿verdad? En fin, a mí me parece que es auténticamente lamentable la decisión tomada por ustedes. Muchas gracias.